Bien, con algunos equipos que descansaron en la fecha que pasó. Exactamente, sí, por ahí nos metemos en lo que es los equipos de la Unión Santa Fecina, del nivel más alto, Cray y Santa Fe Rugby. Santa Fe Rugby tuvo fecha libre, no así Cray, que recibió nada más y nada menos que al último campeón del torneo regional del litoral del Club Atlético Estudiantes de Paraná. ¿En medio de la lluvia? Sí, no llovió durante el partido. Estuvo ahí medio amenazante, me parece que se tuvo alguna garuga, pero me parece más que nada hubo lluvia en la previa, lo cual hizo que la cancha esté un poquito más blanda, lo cual eso hace que también ver qué equipo se adapta mejor a esas condiciones. Y tal como lo comentábamos después de la primera fecha, en aquel partido con Duendes, donde también se venía aquí en la ciudad de Santa Fe con algunos días de lluvia y se adaptaba al campo similar, otra vez el Cray se terminó adaptando mejor y terminó quedándose con el partido. Bueno, ahí vemos esta jugada que no culmina en Trae, pero la verdad que para destacar más que nada al jugador número 9, justo González Diejas, un chico que está haciendo sus primeras armas en el plantel superior, en la primera división, y que la verdad en un puesto tan importante como es el de la conducción, no del equipo. Y bueno, un primer tiempo de Cray prácticamente perfecto, diría, o muy bueno, mejor dicho, para no ser tan exagerado, muy bueno, donde otra vez, y esto sí a lo largo de todo el partido, lo defensivo fue clave, fue la bandera que tuvo Cray, aprovechando situaciones como en esta jugando corto con los forwards hasta llegar al try de Joaquín Lerche. Y un primer tiempo que terminó 13 a 3 en favor del equipo local, pero que habló más a las claras del dominio durante todo el partido. Ahí vemos una jugada un poco fortuita que se termina, Lisandro Gualde de Estudiantes, llevando la tarjeta roja, un tacle peligroso, no fue adrede, digamos, pero bueno, termina siendo peligroso. Y así todo, el CAE se termina siendo fuerte ante la adversidad, digamos, y fue donde más se acercó, porque hubo dos tries más de CAE que pusieron el resultado después de este penal de Facundo Beltramino, otro que viene siendo clave en el rendimiento de Cray, por 19 a 15, incluso sobre el final, y vamos a ver una jugada, creo, hubo, tuvo CAE también el partido a Summerset, porque metió un try, pero finalmente no lo convalidaron, porque había habido una pelota para adelante en esta jugada que estamos viendo ahí. Aparentemente hubo un roce en el que la fue a pelear arriba, es lo que le dijo el juez de Tach al árbitro, y bueno, por eso no se convalidó el try, después hubo un par de jugadas más y terminó el partido con ese resultado que veíamos ahí por 19 a 15. Insisto, con un cry, por la buena senda, tres partidos jugados en este TRL, tres ganados, con buenas herramientas para lograrlo, por ahí le está faltando, yo lo hablaba por ahí con algunos asesorados de Cray, está faltando incluso animarse un poquito más a jugar, se ve mucho y muy cómodo a Cray jugando sin la pelota, pero bueno, también está la otra parte de tener que por ahí enfrentar a medida que vaya avanzando el torneo, a rivales que estén cada vez más sólidos, cada vez más consolidados, más aceitados, y bueno, ahí en eso van a tener que ajustar y aprovechar más sus situaciones. En el resto de los partidos hubo victoria de Rowin ante Unida y de Rosario por 20 a 13 en Rosario, importante, el clásico de Rosario quedó para Jockey por 18 a 13 ante Duendes, Old Recian perdió de local ante Gimnasia de Grimá por 14 a 11, también hubo en Segunda División Victoria de Carancho ante Almas, de Crar ante Lasalle por 20 a 8 aquí en Cabaña Leiva, también choque de Venado Tuerto, otro de los equipos fuertes de la Segunda División que vamos a tener que estar atentos durante el año, porque me parece que va a estar ahí para pelear arriba y lograr el ascenso al Top 9. 30 a 14 también le ganó Provincial a Pampas, y recordemos que la Tercera División arranca este fin de semana, después vamos a estar obviamente con toda la previa, con 13 puntos está Crai, 13 de 15 tiene Crai en las 3 primeras fechas. Casi perfecto. Casi perfecto, volviendo a lo que es Primera División, Santa Ferrague quedó segundo con 8, recordemos que también el otro equipo de la ciudad también arrancó bien, nada más que ahora quedó libre, después lo sigue Gimnasia de Grimá también tiene 8, Duendes con 7, Uni con 6 entre los principales puestos, así que bueno, empezó la verdad con todo, y con ver a los dos equipos, como venimos comentando, de la Unión Santa Fecina de Rugby en el nivel superior, ahí arriba, ilusiona, obviamente esto recién empieza, pero está bueno que así sea. Y también hubo 7 en este último fin de semana, donde estábamos acostumbrados a hablar que los Pumas 7 la venían rompiendo, bueno, no fue el caso del 7 de Hong Kong, un 7 muy tradicional, el 7 de Hong Kong es de los más antiguos, si se quiere, no dentro del circuito, sino dentro de lo que es el rugby de juego reducido, pero digo, bueno, no fue el mejor 7 de terminar un novenos, como vemos allí, sumando algunos puntos que le sirven para seguir y mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, pero achicó diferencias del segundo que era Irlanda, está a 8 puntos ahora de los 15 o 20 que tenía de diferencia antes de arrancar esta competencia, Argentina perdió con Estados Unidos, con lo justo en este primer partido, después fue goleado por Nueva Zelanda, Nueva Zelanda después terminó siendo el campeón. En este primer partido, en la primera jugada o segunda jugada, se lesiona Marcos Moneta, la estrella que tiene el 7 argentino y el 7 mundial, diría yo, y de hecho, más que nada se están prendiendo velas, como quien dice, por el tema de los Juegos Olímpicos, porque fue una lesión en la base del Peroné, aparentemente estaría sin inconvenientes, pero llegaría con lo justo, así que seguramente lo estarán, van a cuidar y mucho al jugador argentino. En el tercer partido de la fase clasificatoria, Argentina vence en tiempo suplementario a Gran Bretaña, eso prendió una luz de esperanza para ver si se podía aumentar como mejor tercero en los cuartos de oro, pero no, finalmente no sucedió debido a otros resultados, y Argentina después termina ganando por el noveno puesto ante Samoa, allí sí, en un partido que ganó de manera bien clara, bien holgada, más de 40 puntos, y donde, bueno, justamente fue la conclusión de ese torneo, que no fue el ideal, claramente, pero para terminar un poco con la cabeza en alto, después de las adversidades que veíamos anteriormente, después del calóndolo, de la lesión de Moneta, dicho por los propios protagonistas, por la importancia que tiene desde lo deportivo, claro está, porque mucho del juego se basa en lo que hace Marcos Moneta, eso lo dijo incluso Santiago Bomascora, su entrenador, pero fundamentalmente por lo que significan estos planteles que no son muy grandes, y si se resiente uno, desde lo humano, si se quiere, también es importante. Entonces, bueno, fueron por ahí golpes que no le jugaron a favor a los Pumas Seven, todavía quedan dos etapas más antes de llegar a las gran finales de Madrid, así que, bueno, habrá que esperar lo que ocurra con estas dos competencias, y fundamentalmente con la recuperación de Marcos Moneta. Gracias, Juan, y nos encontramos en la semana. Dale, es como no.